El arpa del sentimental Sotil Mendoza El violín de Roger Aguirre Es el yungor de Mario Suaznábar El Chimpa Chimeno, Raíces Andinas Con la voz de Nanti Chismeno Sobregú Carmencín de Churcanta, la única, no hay más Inicia 2022 Camaculay,a mamáboyláy, Damaculé, Pungalli Tamaculé, Pungalli Puyasaita, huayasaita, panguan vida pasasaita Puyasaita, huayasaita, panguan vida pasasaita Esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita, otra vueltecita Estudio, clase rey y deseo de Perú Tama pula ya pula ya pula ya dilamangodongan Tama pula ya pula ya dilamangodongan Chire wang mini wa, piqura ya chay wanta pasai Ya pula ya pula ya pula ya pasajai Sigue bailando, sigue gozando, Freddy de la Cruz Para el cielo y el coma Una cervecita, otra cervecita, así, así, se lucha, se lucha Amapolaya, amapolaya, amapone mbongangi Amapolaya, amapolaya, amapone mbongangi Ya ke goy ke mni wa kudike Muchaikos pa uyasanka Guadachcan y nyu wa kudike Pauaikos pa uyasanka Amapolaya, 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 amapolaya Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Levanta la mano, levanta la mano, y otra vueltecita Eso Amapolaya, 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 amapol Ya bailé y me da paz a ser y daba las timpas ya de este maíz ¡Y grabando! ¡En Estudios! ¡S.F.A! ¡Vamos! ¡Chino! ¡Cristian Palosidio! Salud de Aguero Amagulay, amagulay, amagulay Amagulay, amagulay Amagulay, amagulay, amagulay Amagulay, amagulay, amagulay Sabrá que hay vida que se hacete Baila, baila Carmencina de Churca 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 Baila Carmencina de Churca Baila Carmencina de Churca